Si tú supieras que yo estoy muy contento con la selección que hemos hecho. Yo, por lo menos de mi parte, estoy satisfecho con la selección que hemos hecho. ¿Qué es lo que yo considero que nos falta? Que no hemos podido entrenar como equipo. ¿Entiendes? Que es una necesidad lógica, porque esto es un equipo de pelota, ya lo está diciendo la palabra. Ahora prácticamente estamos entrenando con los suplentes, o sea, más bien con la segunda línea. Nos quedan jugadores pendientes que ya ustedes conocen, que están jugando tras liga, son MLB, no pueden estar con el equipo hasta el día 3 de marzo. Estábamos tratando de solicitarlo antes, pero bueno, fue imposible. Eso es para todos los mayores liga, que no se lo van a dar los equipos hasta el 3 de marzo. Otro grupo de atletas que estamos esperando que se nos incorpore en el camino, en la preparación a Japón. Y esa es la parte que me preocupa, no de la manera que están, ni los atletas, yo sé que son atletas de una excelente calidad, probadas, pero ese temita de no poder estar trabajando juntos, hacer el teamwork que nosotros siempre hemos trabajado, eso es lo que me preocupa.